Mi hermano Mi hermano No busques excusas Sigue la clave Disfruta con gusto Mi bonito Juan Juanco Soy sonero Soy sonero De tabolo con sabor Oye, yo soy sonero Sí, sonero soy yo Soy sonero De tabolo con sabor Acumulo poder, de tono sabor Te inyecto la magia Tú dame calor Soy sonero De tabolo con sabor Y bailemos todos juntos Que de frente vengo yo Soy sonero De tabolo con sabor Repartiendo sabrosura Compartiendo el corazón Soy sonero De tabolo con sabor Oye, mira Son sonero Son sonero Soy sonero de tabola con sabor Suena la baila de Miguel Mongolo que esta de ahora viejo en el sazón Soy sonero de tabola con sabor Voy cantando y fregonando soy el negrito del sol Soy sonero de tabola con sabor De la heroica me incluyo a esta selva sí señor Soy sonero de tabola con sabor Al pelo cantando, cantando señor, te invito a la rumba de mi inspiración Soy sonero de tabola con sabor Vamos De tabola con sabor De tabola con sabor De tabola con sabor De tabola con sabor Soy sonero de tabola con sabor Que yo soy un sonero del centro De tabola con sabor Que yo soy montuno Que es la selva de cemento Soy sonero Orgulloso en mi barrio Mi gente, mi sentimiento De tabola con sabor Aquí llueve todos los días Pero llueve tu talento Soy sonero Un buen hijo de tabola con sabor Cantando su fregón De tabola con sabor Soy la selva de la rumba Soy el hijo del tango Soy sonero Sonero soy Y no te miento De tabola con sabor Cuando te canto mi sentimiento Mi hermano 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 Gracias.